Para la reactivación económica del municipio y apoyar a la economía de las familias, en las plazas comerciales y concesionarias se suspendieron los cobros de estacionamiento de sus establecimientos. Algunos usuarios de las plazas comerciales aseguran que es una buena medida y otros dicen que lo único que les preocupa es la posible inseguridad que exista. Muy buena porque en realidad ahorita como mucha gente no está trabajando, yo digo que es muy buena. Ahorita se me hace gusto que nada más estén cobrando la entrada. De hecho es una fuente de ayudar a la gente. Tiene sus pros y sus contras como te había mencionado. Lo bueno es que puedes pasar el estacionamiento, el tiempo que tú quieras y no se te cobra nada. Lo malo es que si se llega a perder tu carro pues nadie se va a hacer cargo. Sí, a lo mejor hacen por eso, para reactivar la economía porque por la pandemia no hay muchos comercios ahorita y muchas personas no tienen empleo, entonces es una forma de apoyarnos también. La petición fue hecha por el Ayuntamiento de Ixtapaluca y se realizó siguiendo el acuerdo emitido en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el cual exhorta a los 125 municipios de implementar las medidas para suspender el cobro siempre y cuando estén dentro de sus competencias. Dentro del municipio, los centros comerciales y concesionarios aceptaron este compromiso y decidieron no cobrar los estacionamientos a todo el público en general, además de que piden a las personas que sigan las medidas sanitarias para continuar en semáforo naranja. Reportado para Canal 6, Cecilia González.